¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 323 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, en donde, como ya esperábamos, tenemos un debate sobre si Deku debe permanecer en el refugio o no. La verdad es que este capítulo llamó muchísimo la atención y honestamente sí me convencieron de dejar a que Deku se quede en la UA. Después de ver las nuevas modificaciones y además de todos los discursos, creo que la mayoría debería estar de acuerdo. Pero ya estaremos analizando lo ocurrido en este episodio y cómo el Deku por Uraraka es más fuerte que nunca. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 323 está titulado Un Paso, obviamente haciendo referencia al discurso que veremos más adelante. Y bueno, comenzando directamente con el episodio, observamos una escena que ocurre antes de todos los acontecimientos de la búsqueda de Deku, justo cuando los alumnos se habían reunido con el director y Endeavor, donde debatían las razones por las cuales Deku debería permanecer seguro en la UA. Primero hablando un poco respecto a la efectividad de la barrera, además de mencionar que deben ser capaces de comprender los sentimientos de Deku antes de actuar. Ya que claramente la decisión de traer a Deku a la UA será algo que afecte no solo a los héroes sino también a los civiles, por lo que todo esto debe ser tomado en cuenta. Pero tomando en cuenta las circunstancias, obviamente es un riesgo que deben afrontar. Y ahora sí comenzamos con una explicación mucho mayor de la nueva barrera de la UA. Ya que se nos comenta que la UA actualmente tiene las más grandes defensas de toda la nación y su seguridad es incluso comparable con la del Tartarus. Aunque rápidamente se nos menciona que el Tartarus cayó rápidamente ante el poder de Shigaraki. Además de que hace poco tiempo también la UA fue atacada y no pudo detener a las amenazas, siendo esta una de las principales razones por las que el director decidió aumentar la seguridad en la UA y hacer sus propias modificaciones, sabiendo de la enorme cantidad de conocimiento científico que tiene el director. De esta manera el director nos asegura que las defensas que actualmente tiene la UA no son en nada comparadas a las anteriores y que en esta ocasión puede garantizar la protección de todos. Diciendo que la barrera de la UA no es simplemente una fortaleza blindada sino que ahora es capaz de moverse. Explicándonos de esta manera que actualmente el territorio de la UA está dividido en varias áreas las cuales son manejadas por un mecanismo motorizado, dando como consecuencia de que si hay algún incidente de ataque por parte de All4One, éstas serán capaces de dirigirse al suelo rápidamente para llevar a los civiles a un lugar seguro, ya que la UA actualmente está conectada a una enorme red de ductos subterráneos. La verdad es que siendo honestos esto no me lo esperaba y es una estrategia bastante interesante por parte de los héroes, lo cual como ellos mismos mencionan les ayudaría a hacer una rápida evacuación e incluso podría ser eficaz contra el deterioro de Shigaraki, ya que mientras éste va avanzando los ciudadanos podrían moverse a otro lugar sin ser afectados por el mismo. Por lo cual debo reconocer que estas defensas de la UA sí están bien pensadas. Incluso el propio Kaminari dice que todo esto se parece a un anime mecha y hay que reconocer que es así, aunque desde un principio en Boku no Hero Academia ya habíamos visto robots gigantes móviles, por lo que tampoco es nada descabellado. También se nos habla de que hay una enorme cantidad de placas diseñadas para proteger los refugios mientras se realiza la evacuación, de esta manera podrán realizar el movimiento de una manera mucho más segura que antes. Por otro lado también al parecer como se nos había comentado están trabajando en conjunto con la Academia Shiketsu, la cual a pesar de que se encuentra al otro lado del país puede colaborar con ellos en cualquier momento, por lo que sí es bastante probable que en la batalla final estos también participen. De hecho algo que me pregunto es si los de la Academia Shiketsu habrán participado también en la guerra final ya que no tuvimos rastros de ellos, no sé sería un detalle interesante que se mencionara al respecto. Por otro lado el propio Tokoyami nos dice que estas medidas parecen estar pensadas incluso para el deterioro de Shigaraki, siendo que para el momento en que fueron implementadas no se sabía al respecto. Pero el director dice que solo lo hizo con pura intuición, sabemos de sus enormes capacidades analíticas por lo que tampoco es algo descabellado. E incluso también se nos comenta que a pesar del enorme costo que esto podría conllevar, el director fue el que puso en su bolsillo para hacer todas estas modificaciones y asegurar la seguridad de los estudiantes y los civiles. La verdad es que es muy grande el director Nesu, hay que reconocerlo. De esta manera el director dice que todos deben trabajar unidos si es que quieren lograr el bien de la sociedad. Es por esa razón que Deku debe regresar a la UA y están preparados para recibirlo. Pero claramente este comenta que para lograr todo esto alguien debe dar el primer paso. Y bueno ahora si regresamos al escenario actual donde vemos a la horda enfurecida diciendo que Deku debe salir de ahí y que al ser el objetivo de Shigaraki los está poniendo en riesgo a todos. La verdad es que como ya lo había comentado anteriormente hay que entender la postura de estos ciudadanos que no tienen toda la información y que están preocupados por sus propias vidas al ser simplemente civiles. Por lo que si les dicen que llevarán al más grande objetivo de All for One a refugiarse junto a ellos, creo que la gran mayoría debería protestar. Pero bueno ante toda esta situación observamos escenas bastante dolorosas. En primera instancia vemos como Inko llora debido a todo el rechazo que está sufriendo su hijo. Admito que debe ser algo realmente doloroso para su madre que a pesar de que su hijo está dando todo para protegerlos, ellos incluso lo están rechazando. Debo reconocer que este escenario es bastante complicado. Por otro lado finalmente vemos a Monoma el cual al parecer se encuentra junto a Eri y ha permanecido con ella durante algún tiempo. De hecho no sabemos si Monoma participó en la guerra o si habrá tenido alguna participación importante, pero al parecer no resultó muy dañado. Por otro lado al ver la situación y el enorme rechazo que está sufriendo Deku, prácticamente nadie sabe qué hacer al respecto. Incluso se observa como en los celulares se ha distribuido la información de la relación entre el One for All y All for One, por lo que por obvias razones las personas están preocupadas actualmente. Es en ese momento y ante una situación tan problemática que Best Jeans toma la delantera, siendo el héroe actualmente con mayor credibilidad de todos, ya que sabemos que tanto Endeavor como Hawks están completamente quemados. Y lo único que Best Jeans ha hecho es volver de la muerte, por lo que su estatus todavía es relativamente bueno. De esta manera vemos como Best Jeans hace lo mejor posible al tratar de explicar la situación a los ciudadanos, diciéndoles la importancia que tiene Deku, ya que sí, él es el principal objetivo de los villanos, pero también es el más grande activo para los héroes. Mencionándoles que en un principio el plan era usar a Deku y mantenerlo fuera de este lugar, para que así pudieran atrapar a la mayor cantidad de villanos, y también encontrar el escondite de All for One. Lamentablemente debido a la insuficiencia de investigadores esto no ha sido posible, por lo que llegados a este punto necesitan un lugar para proteger a Deku, ya que él no puede mantenerse completamente solo, debido a que si sigue de esta manera muy probablemente vaya a morir. Mencionando que debido a como se ha presentado la situación, lo mejor que pueden hacer es refugiarlo por un momento, esperando que éste pueda descansar y recuperarse en un lugar seguro, debido a que necesitan que Deku esté en su mejor condición para así poder pelear por todos. Pero incluso con toda esta información para los civiles, hay algunos que siguen recriminando claramente porque ya han perdido gran confianza en los héroes, y a pesar de todo lo que han dicho saben que en algún momento ellos ya han roto su palabra, y han puesto en riesgo a los ciudadanos, por lo que es muy difícil que puedan volver a confiar en ellos tan fácilmente. Así que incluso con estas palabras los ciudadanos se levantan y siguen diciendo que Deku no debe estar ahí, que simplemente los pone en peligro, y que si de verdad incluso ellos se consideran héroes, al ponerlos en riesgo de esta manera. Voy a reconocer que esta escena es bastante fuerte, la verdad incluso me duele ver a la madre de Deku de esta forma, ver como todos le gritan a su hijo, es algo terrible, pero me gusta la intensidad con la que se está manejando todo esto. Ya que en ese momento cuando todos gritaban en contra de Deku, vemos como Uraraka toma el megáfono de Present Mike, y salta al techo de la Ua para poder hablar desde ahí. De esta manera Uraraka comienza a decir que efectivamente Deku tiene un poder especial, diciendo que si esa es la razón de que él no puede volver con ellos a pesar de su cansancio. Revelándoles a todos que la verdad es que él dejó la Ua porque él no quería poner a nadie en peligro, y que realmente son ellos los que lo trajeron de vuelta, diciéndoles directamente que su poder es especial porque es capaz de derrotar a All for One. Y esa es la razón por la que él es el objetivo de los villanos, y también por eso ellos no deben abandonarlo ahora. Además de decirle que lo miren, que vean cuál es su estado actualmente, y que está de esa manera porque se la ha pasado protegiendo a todos. Efectivamente todos se dan cuenta que Deku no se ha bañado como en 10 días, pero bueno, además de gritarles que él es quien quiere más que nadie cambiar la situación actualmente, y que a pesar de que él podría ser atacado en cualquier momento por los villanos, él no ha dejado de moverse y de salvar a las personas. De esta manera vemos como la chica furra finalmente se da cuenta que Deku es aquel que la salvó, y de verdad espero que muchas personas se levanten para defenderlo, sobre todo aquellas personas que Deku ha salvado. Ya que suponiendo que no se detuvo ni para dormir, supongo que Deku debe haber salvado a una buena cantidad de personas que deben estar actualmente en el refugio. Es de esta manera que Uraraka grita para proteger a Deku y hacer llegar este sentimiento a todos los demás, recordando las palabras del director diciendo como alguien debe ser capaz de dar un paso al frente para lograr su objetivo y reunirlos a todos. Todo esto debe lograrse un paso a la vez. Además de dejar una frase espectacular sobre el nacimiento de un verdadero héroe, uno que sea capaz de sobrepasar al mismo All Might, dejándonos con la frase final de vencer la adversidad. Y bueno, técnicamente esto es verdad, Deku es el héroe que puede sobrepasar aquel símbolo de la paz que todos conocían, y como lo comentan, dejándolo descansar puede obtener un poder tan grande que sea capaz de protegerlos a todos. Pero bueno, la situación se pone bastante intensa, la verdad es que era el debate que me esperaba. Uraraka en este momento me está encantando, como se levanta para defender a Deku dando excelentes motivos, y tratando de convencer a las personas de que Deku es un verdadero héroe, y la razón por la que él está ahí no es porque él quiera, sino porque ellos deben protegerlo y corresponder a todo lo que ha hecho por salvar a Japón. Pero bueno, de esta manera termina este episodio, la verdad es que me ha encantado, me gustaría que también ustedes me dejen su opinión en los comentarios, yo creo que ahora sí ya hay que dejar entrar a Deku a la Ua, me han convencido las palabras de Uraraka, pero veremos qué es lo que dice la gente, creo que ya no podría haber mayor necedad, como dije todavía después de que una multitud también se una a defender a Deku y diciendo que él fue quien lo salvó, creo que debería ayudar mucho más al discurso de Uraraka. Pero ya veremos qué ocurre en el próximo capítulo, y también si vemos por ahí que All4One manda un ataque preventivo para hacer que el rechazo aumente contra Deku, creo que eso sería interesante, ya que no hemos visto su participación en algún tiempo, pero ya veremos qué pasa. Y bueno, de esta manera hemos terminado el video, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Cristian Ismael, Aldian Ramos, El Motor, Luis Macosta, alias Yoreja, Son Kun Sensei, Netero Freaks, Adrián Riscovilches, Rux B, Edi Fonzo Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeojo, Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Al Mora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.